Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Erexel, les saludo. Iniciamos esta jornada esperanzados en el Señor. La fe que Él nos ha regalado ilumina nuestro caminar. Y precisamente hoy el Evangelio nos narra que los fariseos van al encuentro con Jesús. Le preguntan si es lícito pagar el impuesto. Jesús le pide que le presenten un denario y que le digan qué inscripción está ahí. Y le dicen que es la imagen del César. Entonces Jesús concluye, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hoy nosotros también tenemos que descubrir que le pertenecemos a Jesús. Somos de Él. Y que la gloria de Dios es que el hombre viva, dice San Ireneo. Por eso hoy procuremos vivir dignamente esta jornada. Diciéndole al Señor, Jesús, en tus manos estamos. Ayúdanos a glorificarte. Ayúdanos a vivir con dignidad. Aunque existen momentos tristes, difíciles, circunstancias complejas como la que ahora vivimos. Sin embargo, queremos confiar en ti. Tú nos has dado la oportunidad de vivir y nos has regalado el cielo. Por eso, Señor, te pedimos paz, amor, alegría, fortaleza. Ayúdanos, Jesús, que viviendo al máximo nuestra vida en cosas tan sencillas podamos glorificarte. Señor, te encomendamos nuestra vida. Cobíjanos en tu amor. Que tengan buen día. Que el Señor les acompañe.